qué señores pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el team of the week número uno les soy sinceros no me pareció mucho la idea el de que sacaran el a este equipo el día de hoy hubiera preferido que hubiera sido la semana que viene para que básicamente todos o la mayoría tuviera acceso al primer team of the week desafortunadamente y él lo saca hoy porque no me gusta esta idea porque el día de ayer los contenidos ya tienen acceso al juego ahí no hay problema el día de hoy nos entregan la web app y hacer monedas en la web app sin sin ningún este sobre bienvenida de verdad es es complicado o sea yo subí un par de vídeos acerca de eso estoy esperando a ver si algo de lo que de lo que tengo aquí se vende pero 400 monedas los objetivos están bugueados no todos funcionan correctamente te dicen compra un jugador de 600 monedas y te voy a dar 100 dices no juegues pero bueno hubiera preferido que hubiera sido la semana siguiente pero bueno vamos a empezar por de abajo hacia arriba cabe destacar que todos los team of the week todos sin excepción no importa que sean jugadores de bronce jugadores de plata todos inician en oro sale obviamente los de oro pues se mantienen en oro y van subiendo pero los que están en bronce y plata suben a oro automáticamente lo cual me agrada bastante porque hay cartas que en bronce son decentes en plata son decentes pero si estuvieran un salto directamente a oro serían más mucho mejor no vamos a empezar por el señor harris esta carta tiene 90 o sea es de las de las mejores que he visto el posicionamiento y remate p no tiene tanto tiro no habría tanto problema tiros largos voleas probablemente no se ocupen en la energía es más está bastante decente el dribbling si bien podría ser mejor 82 de reacciones 77 de compostura está un nivel de oro normal pero ese 65 de ritmo no sea tendría que haber sido 70 mínimo para que fuera viable y encima pues por el costo que lo más seguro es que mínimo sea sean de nueve mil diez mil monedas no gracias sería iría por otra carta batalla es otra carta bastante buena de hecho con sombrita quedaría en 91 99 bastante bien ahí un dribbling bastante aceptable excelente energía pase corto utilizable pero seamos sinceros probablemente por el costo la carta no sea tan viable va a ser buena si te salen tan servible adelante pero si la tienes que comprar probablemente haya otra carta con características similares pero más barata entonces no gracias halilovich sale la energía no gracias no hay tanto problema porque es un medio centro ofensivo y de hecho tiene buen buena fuerza de tiro encima es un 492 de pie debilidad 74 de reacciones no es lo mejor 77 de computadora no es lo mejor es bastante de nuevo creo yo que puede llegar a funcionar si te llega a ser y como transferibles si la tienes si tienes que pagar por ella no gracias la liga funciona la nacionalidad no tanto carlinhos un ritmo bastante aceptable el dribbling también excelente energía es un 34 me agradezca carta pase corto bien y tiene buen fuerza de tiro y tiros largos entonces esta carta se me hace una 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 muy buena carta para el inicio buena nacionalidad una liga bastante aceptable pero de nuevo si tuviera que pagar por ella preferiría ahorrar un poquito más e irme e irme por otro por otra carta girasi nacionalidad no le ayuda la liga si es un 33 este es un delantero el ritmo es bastante aceptable quedaría en 86 86 una mejora en tiro obviamente con sombra sería un jugador muy directo muy vertical 80 de reacciones bastante bien 78 con postura bastante bien y 76 de energía bastante bien esta carta podría llegar a funcionar de nuevo si no por él la nacionalidad quizás por la liga entonces no sería tan rápido pero pues con 86 86 o sea su va a ser su velocidad base no es tan rápido pero ya con una con cazador queda bastante bien al dow city esta es una carta que salió antes creo que va a ser una de las mejores cartas porque excelente ritmo base excelente dribbling 82 80 encima se puede mejor esa parte 90 de energía la nacionalidad no le ayuda para nada la liga es complicada pero vemos que ya hay más jugadores en esa liga que se pueden este utilizar y obviamente el tiro no es el mejor pero se puede mejorar si tú por ejemplo las puntería creo que puede llegar a funcionar bastante bien o incluso cazador para que tengas el mejor ritmo posible gastar lo más que puedas esa energía y tener tiros no entonces es una de las cartas bastante interesantes mofi esta carta su versión normal tiene buena velocidad entonces recibe una mejora bastante sustancial en ciertas cosas entonces está bastante completo creo yo en cuestión de stats porque de nuevo no sé no vas a ser malabares con él vas a tener un jugador muy muy rápido puedes mejorar tiros mejorar físico mejorar dribbling pero de nuevo creo yo que aspectos de dribbling no sería buena idea mejorarlo porque siento que puede llegar a perder este cierta utilidad no más en la cuestión de las carreras pero es una carta buena que de nuevo si tengo que pagar por ella probablemente no al menos al inicio ok ya no gracias no importa que tenga 99 en todo gastar en porteros ahorita no hasta que tengas ya un titular indiscutible o sea básicamente es hacer el gasto yo no gastar en porteros hasta que tenga la oportunidad de comprar a terza a esta a este courtois o alguno de los de los tops y ya olvidarme de los porteros que si bien los porteros han recibido mejoras dentro del juego las animaciones ciertas cosas estuve viendo un par de publicaciones en twitter donde hay un problema con los porteros los porteros no están haciendo las cosas bien va a necesitar un update entonces en esa parte no me movería a gastar en un portero al inicio del juego esta carta 74 de energía muy buena velocidad muy bueno en varios aspectos pero ciertos más de hecho es defensa no entiendo por qué lo pueden aquí lo vi mal está como defensa izquierdo y encima puede funcionar como defensa derecho es de la premier esta carta se ve bastante bien muy rápida obviamente no lo vas a dejar subir porque si no se te va a venir abajo pero en características se ve bastante bien la nacionalidad de nuevo no es muy buena pero la liga lo salva bastante homelos el eterno homelos desafortunadamente homelos tiene un problema con olviden lo de 83 sub 85 y le suben 21 y 14 me agrada o sea me agrada me agrada esta parte porque si le damos al jugador sombra si bien no tiene una energía tan tan marcada reacciones y compostura perfectos y defensa bastante bien quedaría en 68 7 78 87 no se vería tan mal esta carta de hecho yo pensé que tenía menos y si tiene menos 39 65 pero el hecho de que le aumenten más 21 y menos 14 es es bestial o sea veo estoy viendo las estadísticas de los jugadores y creo que una de las cosas más fuertes que va a ver va a ser team of the week y me agrada porque porque algo que me he dado cuenta es de que en en food champions en algunas no sé si sea algo de ahorita o si va y se vaya a mantener en food champions se están dando ciertos picks pero de jugadores con cierta media base y encima depende del rango al que alcances te están dando ya los estos los los sobre creo que no hay sobres de timo de wick si no mal recuerdo olviden esta parte porque no estoy seguro pero de nuevo las mejoras que están recibiendo los timos de wick están bastante bastante sexys karchawi es una carta que cuando vi la la dije que era una del buen muy buena para la para la defensa es un 44 y obviamente en esta recibe una mejora menos sustancial tiene más uno más tres más dos por aquí por allá entonces esta carta está bastante bien va a ser una encima la liga digo la nacionalidad le va a ayudar bastante pero como tal sí 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 ok siguiente el señor actúr con no vale si la mejora que recibe no es muy marcada son más cuatro más siete 34 bastante bien un ritmo bastante aceptable 91 86 un perdón un muy buen ritmo tiro y pases aceptables un dribbling también bastante bueno se podría mejorar con tirador y encima 88 de energía que es lo que no le ayuda pues obviamente la liga y la nacionalidad mi quitarian es una de mis cartas que bueno fanderbol se adormó estuvo un rato ahí y si la pongo con respecto en comparativa con respecto a la de 81 si tienen ciertas mejoras en específico es 82 de energía me agrada bastante la liga la nacionalidad es inolvidable pero la la este la liga si le ayuda encima quedaría en un 91 88 con una mejora en tiros y ese dribbling base más el c45 creo yo que es una de las de las mejores citas cartas que tenemos aquí ojeda por la banda derecha es un 34 excelente energía excelente ritmo base tiros pase bastante buenos y le podríamos dar tirador para mejorar reacciones control del balón dribbling porque el compostor ya no se puede mejorar y tendrías una carta bastante bastante decente para la banda derecha y bueno la nacionalidad le ayuda bastante y la liga también porque depende del equipo que armes puedes meter este jugadores del de la mls de ahí saltamos al señor toku con respecto a la de 77 si tiene una mejora bastante decente en cuanto a energía tiros pases y dribbling entonces creo yo que es una también de las mejores cartas la ventaja es de que es una buena liga la nacionalidad no tanto pero ya ya empezamos a ver no ciertos jugadores de bélgica que pueden llegar a funcionar la energía no es la mejor pero vas a tener un jugador muy rápido y lo puedes llegar a meter si te llega a ser como intransferible a meter como sustituto y tendrías una una carta bastante peligrosa en la cuestión de la velocidad el señor divala con respecto a su carta de 86 tiene un más 2 en ritmo más 2 en tiros y un puntito por aquí por allá me agrada el 4 de movimientos al 3 de pie débil no tanto igual sería una carta con pues darle rematador no tendría que ser cazador por el aspecto del sprint pero bueno incluso si mejor en el sprint puedes darle al jugador tiros y dribbling y tratar de utilizarlo como un medio centro ofensivo y tratar de tirar de larga distancia no hacerlo correr tanto porque bueno si tiene una energía baja pero creo que es buena para para el inicio del juego entonces encima es alto bajo lo cual es bueno en en trabajos ofensivos y defensivos la nacionalidad la ayuda la liga la ayuda entonces también va a ser una de las mejores cartas de ahí saltamos al señor levandowski que recibe un más 2 en ritmo y un más 1 en todo excepto en pase que es más 2 va a ser una carta bastante buena encima es un 4 4 en cuanto a tiros pases dribbling y de físico el problema con este jugador es de que 78 de agilidad es un jugador alto no es muy rápido no es muy ágil entonces es más que nada para definir espero que en este en este año si se puedan hacer ese tipo de jugadas donde le pase el balón y el jugador puede definir de larga distancia porque tiene las características entonces creo yo que le daríamos cazador o en su defecto motor para ver si podemos mejorar un poco agilidad y tratar de hacerlo funcionar con dribbling pero yo iría más por por cazador que sea lo más rápido posible de ahí tenemos al señor sala su nacionalidad no le ayuda la liga si sigue siendo un 43 me encantaría que esta carta fueron 44 y es una de las mejores si no la mejor dentro de este team of the week por el aspecto de que es completo sale si bien ese 3 de pie débil no le ayuda pero 98 98 con una mejor en tiros o si queremos darle mejor en cualquier cosa es de las cartas más completas que hay en este team of the week 1 y obviamente pues sería de las de las más buscadas encima la liga obviamente sí entonces es más que nada así como que un review rápido de lo que de lo que son este los jugadores déjenme la caja de comentarios que piensan cuáles les llaman la atención si consideran que fue un error el hecho de que y agregara el team of the week 1 el día de hoy y no en la siguiente semana déjenmelo en la caja de comentarios perdón por extender mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente